VIVIMOS EN EL PERÍODO MÁS IMPORTANTE DE LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD DOLORES CANON La carrera de la destacada investigadora Dolores Cannon, que falleció el 12 de octubre del 2014, duró más de 40 años, durante los cuales trabajó con miles de personas en sesiones regresivas e hipnoterapia. Con más de 17 libros publicados sobre el tema, Dolores Cannon puede ser fácilmente considerada una de las profesionales más buscadas en la industria en todo el mundo. Entre los temas populares que se juntaban en muchos de sus libros que están ahí, eran la vida pasada, extraterrestre, vida en otros planetas, la energía de curación, figuras históricas famosas como Nostrádamos y Jesús, los secuestros, y la lista es infinita. Cada libro tiene una tendencia a doblar la mente del lector como si se tratase de un Pressler. Uno de sus últimos libros, titulado Las tres olas de voluntarios y la nueva tierra, es un conjunto de sesiones de hipnoterapia regresiva que describe un detrás de las escenas, vistazo del cambio del paradigma actual de la tierra. Durante las sesiones, Dolores hipnotiza a sus clientes al llevarlos al estado de ondas cerebrales supraconscientes, uno de los trances más profundos que puede experimentar. Dolores explica su técnica en una entrevista con The Edge. Desarrollé mi técnica a lo largo de los años. No es como cualquier otra técnica de hipnosis. Podemos ponernos en contacto con lo que llamo la mayor fortaleza que existe y es la fuente de todo conocimiento. Encontré una manera de hacer que suceda a través de cada persona con la que trabajo y trabajé con miles de personas. Los resultados de su técnica son sorprendentes. A lo largo de los años, Dolores ha trabajado con miles y miles de pacientes como terapeuta y asesora y ha empezado a notar una especie de denominador común que atraviesa muchos de los casos tratados. Anteriormente permitía a los pacientes ir a una vida pasada, encontrar algunas de las respuestas allí y luego explorar la fuente de todo el conocimiento para responder a todas sus preguntas y sanar. La teoría de Dolores propone que una serie de almas viajan desde otros planetas y dimensiones para ayudar a la Tierra en este momento. Muchas de estas almas, que tienen una vibración más alta que las almas que viven en la Tierra, han encarnado en el planeta por primera vez. Ella afirma que las almas que han pasado muchas vidas en la Tierra están encerradas en un ciclo cármico, repitiendo los mismos patrones de errores y lecciones que finalmente conducen a la destrucción del planeta. Por lo tanto, fueron llamados almas más puras, porque vinieron a la Tierra para purificar e incrementar la vibración del planeta. Pero ahora en el cuerpo, estas personas no tienen ningún recuerdo de por qué vinieron. Vienen y la amnesia desciende sobre la persona. Pierden el recuerdo de por qué están aquí. Pero este grupo tiene una energía para proyectar. Es una energía de amor que cambiará la mentalidad aquí en la Tierra. Cambiará la historia porque sólo estará aquí. Durante los viajes de sus pacientes, Dolores descubrió que la Tierra es uno de los planetas más densos del universo. Un alma que encarna aquí se considera valiente porque la vida en la Tierra es muy estimulante para la experiencia, especialmente por las almas de los reinos superiores y los planetas de una vibración más alta. Sin embargo, todos sus pacientes tienen la misma respuesta cuando se les pregunta por qué vinieron a la Tierra. Simplemente escucharon la llamada. La Tierra está pasando por una transformación profunda, que según los pacientes de Dolores nunca había sucedido antes. Por primera vez, un planeta entero está vibrando en una nueva frecuencia dimensional. Muchas almas o grupos de almas han experimentado un cambio como este en el pasado, por ejemplo, los mayas. Pero nunca un planeta entero se ha movido al mismo tiempo. Por lo tanto, explica Dolores, todo el universo se encuentra en la primera fila para uno de los mejores espectáculos jamás visto. Sin embargo, se necesita ayuda porque el hombre ha contaminado el planeta con una vibración tan densa que amenaza la supervivencia del planeta como un todo. Dolores revela que si el planeta detona, tendrá consecuencias en todo el universo y afectará a todos los seres. Por lo tanto, se hizo una solución de ayuda y las almas rápidamente se subieron al carro para ayudar. En las tres oleadas de voluntarios y la nueva Tierra, Dolores elabora tres clases diferentes de almas que encarnan la Tierra. La primera ola. Ahora son personas entre las edades de 40 y 60 años. Estos voluntarios están perturbados por la violencia, la ira y el odio que están experimentando en la Tierra. Tenían la mayor dificultad para adaptarse a la vida como seres humanos y muchos de ellos intentaron suicidarse. La segunda ola. Está formada por personas que ahora tienen entre 20 y 30 años. Estos voluntarios se sienten más en casa en el cuerpo y se dice que son faros o canales de energía y que pueden influir en los demás simplemente por estar cerca de ellos. Su misión es simplemente compartir su energía con los demás. Significa que no tienen que hacer nada sino serlo. Tercera ola. Los nuevos niños, muchos de los cuales ahora son adolescentes. Tienen todo el conocimiento necesario para existir en el planeta después del cambio dimensional y después de que la transformación tenga lugar. Su ADN es más avanzado y el mayor desafío que enfrentan es que su condición es considerada por los humanos como un caso que necesita ser curado. Curiosamente, a través de sus muchas sesiones con sus clientes, Dolores escribió mucho sobre la civilización perdida de Atlantis. Descubrió que como la Atlántida, habían numerosas civilizaciones que fueron destruidas en el pasado. Siempre que las personas han llegado al punto de utilizar la energía de manera incorrecta y no pueden controlarla han sido destruidas por lo que siempre ha sido así a lo largo de la historia. Y cada vez todo comenzó desde cero en este planeta. La civilización ha regresado a las etapas primitivas y ha comenzado de nuevo. Es por eso que no quieren que suceda de todos modos esta vez. No quieren comenzar de nuevo con el planeta y comenzar la vida para toda la humanidad de una vez más. Durante una sesión de terapia hipnótica, una mujer regresó a Atlantis y me dijo la razón principal por la que Atlantis había sido destruida. Me dijeron que habían científicos de la época de la Atlántida. Algunos de ellos jugaban con lo que llamaron materia oscura. Me han dicho que esto es lo mismo que están haciendo los científicos ahora cuando juegan con lo que llamamos antimateria. Dijeron que necesitábamos saber esto porque los científicos están haciendo lo mismo ahora. El experimento del gran colisionador de jadrones en Suiza es lo mismo. Estoy en problemas con la antimateria. Los científicos que ahora están bromeando con el experimento Colinder no tienen idea de lo que realmente están haciendo y es muy peligroso. Si estos experimentos hubieran continuado en los tiempos de la Atlántida habrían destruido la red del planeta provocando que la tierra explotase y todo se reverberase hasta el punto de romper las rejillas bajas del universo entero. Pero ellos se detuvieron primero aunque la destrucción tuvo lugar. En el segmento final de su entrevista con The Edge a Dolores se le preguntó si había alguna consideración final que quisiera compartir con respecto al cambio de conciencia y ella contestó nos estamos moviendo en una nueva frecuencia una nueva dimensión en la que nacerá la nueva tierra y será extremadamente hermosa. Han descrito en los libros la belleza de los colores que todo es amor total. Nos estamos alejando de la negatividad de la vieja tierra y nos estamos moviendo hacia una inversión completa de la tendencia más allá de la imaginación y todos vamos hacia allí ahora. La Biblia en el libro de las reverberaciones habla del cielo nuevo y la tierra nueva. Esto es lo mismo que estamos teniendo ahora. Es solo que San Juan cuando tuvo la visión en la isla de Patmos no se dio cuenta de que pasarían otros 2000 años antes de que esto pudiera suceder. Lo más importante es que estamos viviendo el momento más importante en la historia del universo y es muy importante estar aquí ahora. Hay miles de almas que quieren estar aquí para experimentar esto incluso si solo pueden estar aquí por un par de horas. Dicen que incluso si mueren poco después quieren poder decir estuve allí cuando sucedió. Esto es para dejar en claro cuán importante es esto para todo el universo. Entonces estamos viviendo en un momento muy hermoso que nunca más se repetirá. Gracias por ver el video.